¿Qué tal amigos de Zona Deportiva? Daniel Olea desde Las Vegas, Nevada con el muy triunfal y sonriente Brandon Moreno. Pues Brandon, primero que nada, felicitarte por este segundo triunfo dentro de UFC. Una pelea muy dura para ti. La verdad es que sí, me sorprendió mucho a la durabilidad de Rae Menoy. Soportó muchos golpes y pegaba realmente duro, me sorprendió. Por ahí me quemaban las ganas de fajarme un poquito. Pero no, siento que llevé al final mejor la estrategia y gracias a Dios tengo la victoria ahora. Primero, lo acabas de mencionar, esa patada que recibes en el primer round, creímos que te calentaste, pero muy importante las direcciones de tu esquina en mantenerte calmado y seguir el plan de ataque. Ah, sí, 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 escuchaba clarito la oreja que me decía no te fajes, no te fajes, y yo, no, ok, está bien, no me voy a pegar. Y sí, me calmaba poquito y pues ya seguí la estrategia, ¿no? Pero sí, la pelea fue algo dura. Oye, importante que el hecho de que la otra esquina no entendía lo que tu esquina estaba diciendo. Fíjate que Rayman hoy tiene un, por ahí, historial de, de, con México, ¿no? Tiene un coach que es mexicano de Guadalajara y creo que tiene su esposa es mexicana, o algo así. Entonces, supongo que unas cosas sí entendían, pero claro que sí, obviamente no se aprende un idioma de la noche a la mañana, ¿no? Hablando específicamente de lo que ha sido este 2016, muy productivo, dos presentaciones, dos victorias dentro del UFC. Ahorita me imagino que ha de ser un poco temprano para pensar en planes futuros, pero ya tienes algo marcado para el próximo año. Mira, para ser sincero, este año en serio quiero descansar, quiero, me siento cansado de viajar tanto, este año he viajado demasiado, estoy un poquito harto de eso. Entonces, ya viene Navidad, voy a descansar, voy a estar con mi niña, con mi esposa. Y ya el otro año sí quisiera pelear unas tres, cuatro veces, ¿no? Como un top ten, la verdad es que no quisiera tomar una pelea que no fuera como un top ten. Y ese es mi plan, unas tres, cuatro peleas en otro año y consolidarme en la división. Obviamente, muy importante, acabas de mantener la atención del presidente de Nahuay, lo llamaste, ya estás listo, ¿crees tú que se llega a dar muy pronto esto o irás paso por paso junto con tu equipo? Mira, soy mi joven, tengo 22 años, ¿no? Obviamente no quiero forzar nada, no voy a forzar absolutamente nada, tengo demasiado que aprender, pero obviamente tampoco las pienso atrasar, ¿no? Simplemente yo voy a dejar que todo fluya, que venga lo que tenga que venir, pero claro que sí, o sea, yo sé que voy a volver a pelear en UFC el otro año, entonces quiero que Dana White sepa que, pues, no sé, quiero que sepa lo que quiero. Y últimamente, terminas la pelea, lanzas un mensaje, no solamente para dentro del mundo del UFC, sino las prioridades en este país pues son diferentes, pero ¿te nació de tu parte ese mensaje? Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Se me hace un poquito injusto el hecho de dar para abajo a México. Obviamente te digo, no voy a hacer polémica de nada de eso, claro que no, pero solamente quiero que los mexicanos se den cuenta que tenemos la capacidad de salir adelante en lo que sea, ¿no? Que somos personas bien humildes, bien trabajadoras, que vamos para enfrente, que nos levantamos temprano para sacar adelante a nuestra familia, a nuestros hijos y que yo soy uno más de ellos, ¿no? Y que soy una persona que se levanta temprano, que se va a entrenar, que trabaja para sacar adelante a su hija, ¿no? Y a su esposa. Por último, ¿qué mensaje le mandas a los aficionados mexicanos o hispanos que siguen el MMA para que sigan la carrera de Brandon Moreno? Bueno, amigos, pues la verdad es que muchísimas gracias por todo su apoyo. Estoy muy contento de haber conseguido la segunda victoria en UFC. En serio, diario siento sus buenas vibras en redes sociales, en Instagram, Facebook, bla, bla. Entonces quiero darle un abrazo. Si a veces no puedo contestarles es porque, en serio, pues es mucha gente, pero los veo, todos sus mensajes. Muchas gracias. Sigan apoyándome. Les prometo que voy a poner mi corazón siempre en la jaula y que van a ver siempre a lo mejor Brandon Moreno siempre poniendo el corazón y yendo adelante. Bien, amigos, estas fueron las palabras de el bebé asesino Brandon Moreno en vivo desde Las Vegas de Bada. Vale, hermano.